Bueno, atendemos las consultas, Roberto, escuchamos. El resto de colegiales dice, tuve un infarto y estoy volviendo a la actividad. Siempre jugué al padel. ¿Podré volver a jugar normalmente? Bueno, sí, va a poder jugar normalmente. Va a depender un poco del cuadro clínico de base que tenga. Porque si tiene una enfermedad cardíaca muy complicada y el infarto es muy grande, posiblemente pueda tener algunas limitaciones sintomáticas. Pero en realidad, el objetivo de la rehabilitación es que aprenda la sensación y de seguridad para poder hacer el ejercicio y que después pueda jugar al padel. Hay ejercicios que son más contraindicados para los cardíacos. Los más aeróbicos son los mejores. El padel es un deporte que se puede hacer y ya después lo que tenga que ver con fierros, mucha fuerza, esas cosas, ya no se recomienda tanto. Sí con poco peso. Ale, ¿qué ejercicio sería el ideal para un...? ¿Paciente cardíaco? Como decía Guido, ejercicios aeróbicos, caminatas, correr, andar en bicicleta, es lo más importante. Sí se van a trabajar en los ejercicios de flexibilidad y fuerza también, pero tienen que estar muy dosificados. Y tratar de no trabajar mucho con los brazos, ejercicios de fuerza, porque muchas veces aumentan la frecuencia cardíaca. Cuidado con el padel. Yo con una raqueta de padel me abrí la ceja. Ah, ¿también? Qué bueno que he encontrado todo torpe como yo. No sabés lo que se reían mis amigas. Así, te juro. ¿Vos me mirás así con esa cara de loca? Bueno, así, track, y me abrí la ceja. Acuesta el deporte, ¿de quién practicó el deporte? No, obviamente, de la ineptitud. Acuesta el deporte. Bueno, otro mensaje. Enrique de Ciudadela, ¿hay forma de que alguien de Córdoba pueda venir a utilizar esas instalaciones que se vieron en las notas? Sí, bueno, en todos los lugares del país hay centros o instituciones que trabajan la rehabilitación. Según la complejidad, muchas veces los derivan a distintos centros acá en Capital, pero lo mejor sería asesorarse en su lugar para ver si existe esta posibilidad. Claro, obviamente. Primero, sin tener la necesidad de trasladarse y salir de su núcleo familiar. Otro mensaje. Carlos de Belgrano, dice, tuve una CV y ya estoy recuperándome. Siempre jugué al fútbol. ¿Podré volver? ¿Es aconsejable? Ale. En la escalera. Vayamos pasito por pasito. Primero recuperemos bien todas las alteraciones que este accidente cerebrovascular nos ocasionó y después el tiempo dirá, de acuerdo a los estadios que llegamos, si podemos. Ojalá sí, pero va a ser difícil. ¿Cómo es para el hombre futbolero que toda la vida jugó al fútbol? Yo me doy cuenta también con mi marido. La terrible frustración que significa llegar a una determinada edad. Bueno, en este caso él tuvo un accidente cerebrovascular, pero muchas veces sin tener un accidente, la propia limitación, ¿no? Hay cosas que se empiezan a tener que dejar de hacer. Por eso hay que jugar categoría. ¿Y por eso existe el fútbol? Claro, no, no, claro. No se resiste. Con la gente mayor debe un fulbito de 70, promedio 70. Bajan las expectativas, pero juegan al fútbol igual, ¿eh? Claro. Pero viste que el hombre futbolero después tiene una situación enorme. No, no, y cuando el día se suspende el partido por alguna cosa, te sentís que te falta algo. No, a vos te aclaro, lo tenemos claro. Te aclaran. Cuando no juega el fútbol Berman durante el fin de semana, el lunes está insoportable. Otro mensaje. Gladys de La Pampa. En la rehabilitación de adicciones también es importante el ejercicio físico. Mi hijo está saliendo de la cocaína. Bueno, eso es... Sí, Sergio. Como siempre, el deporte es sano. Eso no hay ninguna duda. Y lo que se trata de estimular en la rehabilitación a drogas es el tema del ocio creativo. El ocio creativo, en este caso, por medio del deporte. Y aparte el tema de, si el deporte encima es competitivo, lo vincula con un objetivo en el cual cualquier tipo de droga no entra, no tiene relación. Entonces, le permite tener conductas más responsables. Por eso es tan importante el deporte en todo lo que es adicciones. ¿Otro mensaje? Horacio de Devoto. Me operé de la rodilla. Hay días que me duele mucho. ¿Qué puedo hacer? La humedad. Ale. Me dijeron la humedad por acá. Eso sí. No, el tema del dolor hay que relacionar, es un síntoma. Hay que ver qué es lo que está ocasionando este dolor. Una vez que sepamos qué es este dolor, tratar de buscar las herramientas para evitarlo. Yo te digo, yo creo, yo lo escucho, Ale, esa pasividad que tiene porque es propia de su profesión, esa sensación de poder hablarte claramente. ¿Qué importante es la rehabilitación y la terapia psicológica al lado? Porque hay personalidades como yo, por ejemplo, que si me tuviera que someter a un tratamiento de rehabilitación, la ansiedad me carcomería. Entonces, ¿cómo esto tiene que ser un equilibrio para poder ser exitoso? Hay que manejarlo constantemente. Si un paciente está ansioso, con estas ganas de, hay que saber frenarlo un poco, porque la ansiedad va a ser una mala consejera siempre. Además tenemos un recurso, por lo menos yo, la gente mayor, todo el tiempo mostrarle lo poquito que progresó y las mejores condiciones que tenemos, porque si no es como que no se ve. Entonces quieren ir al objetivo final y realmente crea unas expectativas y una ansiedad que le va en contra de la propia rehabilitación. Quiero ya ser el que era antes. Exactamente. Y eso es cierto, perdón, que los extremos se unen, tanto a los chicos como a los adultos, nunca hay que, digamos, adelantar las expectativas y demás porque las manejan muy mal. Bueno, quiero ser el que era antes. Hay veces que está bueno no ser tan parecido al que era antes. Por ahí es una nueva oportunidad de ser distinto. Sí, está bien, pero hay que tener en claro eso a la hora de verse limitado. Obvio, no, obvio, obvio, obvio. Bueno, nos despedimos. Chau, dice Andrea. Chau, dice, porque ya escuchó que nos teníamos que ir. Bueno, a todos muchas gracias, eh. Nos despedimos. Que tengan un re lindo fin de semana. Chau. Chau.